Aprovechando la presencia del señor alcalde municipal de Reyes Patanchos, vamos a escuchar unas palabras de él. Por favor, fuertes aplausos. Muy bien, con esta oportunidad, gracias a la coordinadora, quienes de alguna forma hicieron posible la realización de este trabajo tan importante para nuestro municipio, para nuestro país. Quiero aprovechar la ocasión para agradecerles a cada uno de ustedes, sin duda, fue una muy buena experiencia, principalmente para aquellos que posiblemente no han salido, no han conocido muy de cerca nuestras aldeas, nuestras comunidades. Pues creo que son oportunidades muy interesantes. Y creo que lo más relevante que pudiéramos sacar de esto es también el deseo y la voluntad de poder venir y contribuir con nuestro pueblo. Creo que para quienes fueron a visitar, seguramente se dieron cuenta que sí necesitamos seguir trabajando mucho. Hay bastante necesidad, hay bastantes cosas que debemos de trabajar, pero el asunto acá es que el desarrollo lo generamos nosotros mismos. Muchas veces tenemos una idea muy equivocada que es únicamente la municipalidad quien debe de hacer todo, pero definitivamente es imposible. Logramos nosotros transformar en la medida que nosotros también cambiamos nuestra forma de pensar, pero acá nos encontramos siempre con situaciones contrarias, pero es parte también de la naturaleza del ser humano como tal. Por lo que agradecerles en nombre de la municipalidad, a cada uno de ustedes, por el trabajo realizado y esperamos que los resultados que vengan lo más pronto posible, pues nos dé la certeza de cuántas personas realmente habemos actualmente a nivel de municipio. Felicitaciones a cada uno de ustedes, igual a cada una de ustedes, por la coordinación y que de alguna forma estuvieron seguramente nuevos involucrados en qué hacer. Esperamos que el resultado vuelva a ser para el oficio también de nuestro municipio, que para ello realmente estamos y que seguramente va a ser de mucha utilidad. Gracias nuevamente a todos y es un gusto realmente poder compartir un momento con ustedes, que estoy seguro que en el tiempo que anduvieron, pues seguramente hubo mayores lazos de amistad, de comunicación, que es sumamente importante. Así que, pues es un gusto estar en un momento con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Continuamos con la entrega de reconocimientos por equipos a cargo del señor alcalde Reyes y el señor alcalde Reyes. Pues quiero invitar acá al siguiente grupo que representa a Mildred Alejandra Santizo, que es la supervisora. A ustedes, muy bien, pues en nombre de la comisión y de las instituciones que también hemos contribuido quizás en mínima parte, queremos entregarles este reconocimiento como parte del trabajo realizado en nuestros días. ¡Felicidades! 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 entregar reconocimientos a la sección 3 a cargo de profesor Bonifacio Saqueque muchas gracias agradecemos a Ingrid Lorena con Cursinca que ahora pasar por acá María Elena Zepaca Blates Berta Eichel Vilma Teleguario de parte de la Coordinación Central Municipal agradecemos muchísimos a cada uno de ustedes por el esfuerzo el empeño sabemos que fue un reto y un desafío en el trabajo pero sobre todo una experiencia una experiencia que les puede servir muchísimo en la vida profesional así que felicitaciones muchas gracias pero Luis Antonio López Simón también puede pasar por favor aplausos aplausos continuamos con la entrega de reconocimiento a cargarle a la asociada Anteleta González finalmente también yo quisiera hacer ver que todos los equipos fueron distintos muy iguales pero muy distintos a la vez a más de alguien le comenté que cuando ya estaban todos seleccionados en realidad fue también un arte poder combinar a las distintas personalidades es decir teníamos que integrar a varones y a mujeres durante el proceso de capacitación donde no se nos permitió conocernos un poquito más hasta tomamos en cuenta la calidad de bromas que hacían porque nuestro equipo estuvo integrado por un gran equipo de profesionales quienes lo que menos hicieron fue ser groseros digamos todos son muy educados sus bromas muy buenas sin faltarse al respeto uno de uno hacia otro entre mujeres y varones y creo yo que eso permitió que también el trabajo en el campo sea de mucha confianza y este equipo que voy a presentar a continuación no sé cómo hizo Martín Jeremías pero estuvo con su equipo muy a gusto y las compañeras igual y creo yo que desde el momento no nos equivocamos en haber seleccionado al personal porque los resultados fueron muy positivos vimos que en determinado momento se apoyaron unos con otros no porque tenían una sección específica se quedaron trabajando solos más de alguno lo quiso hacer de esa manera pero cuando necesitó el apoyo de sus compañeros se dio cuenta que solo no podía trabajar en este equipo en esta tarea debieron haberlo hecho el equipo así que a continuación el equipo número cuatro el sector número cuatro cuyo supervisor fue Martín Jeremías de Sheikoy y su equipo se pone de pie por favor en el campo también estuvieron a la palma de él Marta Marzón Chiquita Jeremías de Sheikoy y M. Sang-Chang-Komi.